Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a la asignatura Licencias y Franquicias. Soy el docente Wilmar Salvador Chávar de Becerra. Estaré a cargo de esta asignatura. Actualmente soy especialista en el tema de franquicias. Tengo como grado Magíster, soy MBA por Centrum Católica y de profesión soy abogado colegiado. Estaré atento a su participación en la asignatura, para lo cual les invito a presentarse a través de este foro y así poder conocerlos a la distancia. Estaremos en permanente contacto.